Querida del canal Hola a todos, soy Jajer, estoy de nuevo estamos con un nuevo video de GTA V, por fin Penton Por fin Como ya saben se me hizo una nueva actualización, actualización de acrobacias...por eso me...me...me... Estoy usando este motor Para acrobacias básicamente, pero bueno, como voy viendo aquí hay una cosa para hacer acrobacias, sería acrobacias, no sé, mejor busquemos otra, y como también creo que me tiraron unos carros se los voy a mostrar así, no los voy a comprar porque luego ya les mostraré un video con los carros y con las motos que hay, uh, que esquive, pero hoy no es el día, aquí adelante tenemos el tráfico de aeropuerto, nada, aquí afuera, este hombre, ya, aquí tenemos una, otra cosa de, no quiero, siento un avión, gracias, aquí tenemos una cosa de las carreras, así que vamos a ver que dice, y si, nos interesa básicamente, donde está, donde está, donde está, donde está, donde está, aquí está, que me dices, desplome, mmm, bueno, les voy a mostrar, tiempo, solo les voy a mostrar los carros, y ya para otro video se los, se los traigo así usándolos, leyendario motorsport, tenemos el ocelot, pues sí, todo esto, carros de carrera básicamente, esos son, solo esos, de ahí, tenemos aquí en Sudersteen, no sé qué, metieron más, estos me encantarían la verdad, tipo este, o este, me encantaría, están bonitos, están en motos, como esta, esta y esta, pero bueno, vamos a las carreras, que es lo que interesa, a ver, que nos sale, por fin en partida, por fin en partida, estamos en primeros, 3, 2, 1, 3, 2, 1, oh, ya, 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 increíble, vamos con moto, los demás se pegaron carro, pero, no me importa, yo voy en moto, la moto me parece buena para, para un mapa así, excelente, pasamos por acá, le toca ganarle a los grandes, a ganar a los grandes, que adelantamiento, por Dios, vamos, esta tiene que ser nuestra partida, ay, carrera de motos, hace rato que hubo, sin jugar una carrera en GTA V, y de motos, de motos más, vamos por acá, agarramos esto, excelente, vamonos, vamonos, vamos, entramos ahí, entramos, entramos, excelente, creo que para los carros puede ser con más dificultad, porque, como son de mayor, de mayor densidad, y mayor longitud, pues chica, por eso que aquí estamos, las motos hasta el final, vamos, vamos, yo, la verdad que al menos un podio, un podio, para mí creo que sería, lo mejor, pasamos, uh, debía ser el caballito, excelente, las motos al poder, vamos, vamos ahí, un podio puede estar buenísimo, y ganarle a los carros, también, uh, casi me caigo, excelente, 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 vamos el podio, acortamos camino, vámonos, 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 caballito, al final de cada, de cada subida, un caballito así, agarran más, no me empujes vos, así agarran más, más poder, de caída, como ven, excelente, 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 por acá, por acá, por acá, bien, 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 vamos en primer lugar, la primera carrera, en primer lugar puede estar excelente, 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 y aquí, 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 ¿cuántas vueltas serán? No sé, pero sí, no sé, se estampa ahí, se estampa ahí, el poder del freno, excelente, ahí, ahora bien, qué bien lo estamos haciendo, por dios, caballito, uh, este me está tocando el talón, o este, el otro también, uy, 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 talón de derecho e izquierdo, no sé si ya hemos completado una vuelta, pero lo que sí sé es que los carros se quedaron atrás, cortamos camino, me quiere tirar, me quería tirar, qué coche ese, me quería tirar, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué hice? ahí sí perdí un montón, pero montón de tiempo, creo que los puedo alcanzar, total, pero, ahí sí perdí un montón de tiempo, qué cagada es ahí, creo que ahí vienen los carros o más motos, una de dos, yo creo que a estos los puedo alcanzar, fácilmente, como vi en primer lugar, yo creo que los puedo alcanzar, por acá, y ni caballito, vámonos, vamos, tenemos caballito para agarrar velocidad, vuelta dos de dos, excelente, es que esta carrera sí es muy larga, la verdad, entramos, bien, bien, bien caballito, tenemos que agarrar velocidad, vámonos, yo con el podio me conformo, pero, pero si se puede un primer lugar, algo así, primer lugar será, es que ese momento que tuvimos de ir en primer lugar, sí que estuvo bueno, la verdad, me encantó, como primera vez que juego una carrera, también, como no me debería de encantar, mini caballito, vamos, más rápido, más rápido, vamos, el primero ya se nos despegó, pero le tendría que agarrar el rebufo a este para ganarle, y para agarrar el rebufo tengo que hacer una vuelta perfecta, tan perfecta para alcanzarle, y alcanzar, uh, uh, la cagó, 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 vámonos, vámonos, ahorita me había topado la hélice, pero de menor, con menor, menor intensidad, uh, que no la cague, ahí sí, ya la estoy cagando, ya la estoy cagando, como Don Javi la caga, esto, esto es tierra, tierra de motos, aquí las motos son las que perduran, uh, uh, casi, excelente, excelente, ojalá que sea el primero, no creo, porque son más como carro, pero, uh, el primero lo tengo pegadísimo, el primero va, en el detrás lo tendría pegadísimo, quería decir, quiero agarrar su rebufo, pero lleva lag, entonces, como que el rebufo, como que el rebufo no, aquí le podemos agarrar el segundo lugar, bien, eh, eh, ¿qué pasa? ¿qué pasó ahí? no entiendo, pero, fue, uh, se me acaba la batería, fue error del no mío, que no me empuje, 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 bien, caballito, bien, frenamos, uh, frenada muy intensa tal vez, pero aquí le podemos agarrar el rebufo, vamos rebufo, sería bueno que se toparan las hélices que se topó antes, pero rebufo, bien, 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 ¿cómo que? ¿qué lag? ¿qué lag? ¿qué lag? no, 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 no me digas que por el lag voy a perder y se me activa la música, fuera, en serio, por el lag voy a perder, no me jodas, no me jodas que por el lag voy a perder, que si a él no le hubiera dado lag, no sé, ¿cómo, cómo es ese razonamiento? uh, qué bueno, pero si a él no le hubiera dado lag, yo gano, porque él sinceramente ya terminó el primero, se suicida, ojalá que sea el segundo, que sea el segundo el que se haya suicidado, no, no creo, ah, es que si no le hubiera dado lag, a él no me hubiera empujado y no me hubiera ido al otro lado, por dios, porque ahí no fue mi culpa, claro, ay dios, y termina en tercer lugar, cuarto lugar, bueno, uh, a veces, vámonos, a veces, lo que se espera no es lo que se gana, y les voy a decir un refrán que me invento ahorita, lo mejor no se obtiene por ser uno o tercero, lo mejor se obtiene al final, como cuarto, puta, refrán, ¿qué refrán va a ser ese? pero bueno, GTA V, tiempísimo sin traer, más que, más que Rocket League y todo eso que les voy a traer, no sé si o cuándo lo verán va, pero como ya ven se viene Rocket League, así que espero que les haya gustado, quede en cuarto lugar, vamos a esperar a que estos terminen, el lag me mató, sin lag, y de eso que no fue mío, fue del otro, porque a mí no se me notaba, que malo es este, también te de lag, es que es el lag matador, y no entra, entró pues, ay, tengo que esperar a que terminen todo, ¿en serio? yo casi no juego carreras en GTA, pero me gustan, cuarto, eh, nada mal, vamos a ver, seis minutos, nada mal, vamos a ver cuánto ganamos de pisto, de dinero, seis mil, nada mal, pero bueno, espero que les haya gustado, nivel 45, bien, denle like, suscríbanse, si quieres más GTA, pueden lugar, entonces, sí, el lag matador, adiós.